¿Tú estás? La llevo en mi corazón Por eso es que yo la quiero Flor María ella se llama Esta muchacha bonita Con su cuerpo y su carita Me hace sufrir el alma Con su cuerpo y su carita Me hace sufrir el alma Flor María te quiero Flor María te adoro Flor María te quiero Flor María te adoro Allá en Laredo hay una flor Esa es la que adorna al pueblo Allá en Laredo hay una flor Esa es la que adorna al pueblo La llevo en mi corazón Por eso es que yo la quiero La llevo en mi corazón Por eso es que yo la quiero Flor María ella se llama Esta muchacha bonita Con su cuerpo y su carita Me hace sufrir el alma Con su cuerpo y su carita Me hace sufrir el alma Flor María te quiero Flor María te adoro Flor María te quiero Flor María te adoro Me infanías El legendario en el mes ¡Tú estás! ¡Sí! ¡Sí! Señores, ahora yo le voy a preguntar Si entienden el idioma en que voy a cantar Les digo que si no lo llegan a entender Conmigo ustedes lo pueden aprender Este es un idioma complicado Para aquel que no lo sepa hablar La verdad que bastante enredado Ahora yo se lo voy a explicar Yo por le doyer y aguara loco Aguara y sin irse lo yerso por Se lo yerso por Inés Costeño se llama Inés Costeño se llama Inés Costeño se llama Se llama Y sigue La Rica Cumbia ¡Suscríbete! 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 un levantamuerto. A las siete de la mañana me vacilo, hasta las siete de la mañana me amanezco. Sigo bebiendo y no estoy borracho, el baile me pone contento. A las siete de la mañana me vacilo, hasta las siete de la mañana me amanezco. Peggy Farías, el legendario en el Miss, que siga la cumbia con más sabor, con los diamantes del Ecuador. A las siete de la mañana me vacilo, hasta las siete de la mañana me amanezco. Yo no le rindo cuentas a nadie, nadie está pendiente a mi regreso. A las siete de la mañana me vacilo, hasta las siete de la mañana me amanezco. Yo no soy como esos tacos largos, que tienen cara de descontentos. Yo no soy como esos tacos largos, que tienen cara de descontentos. A las siete de la mañana me vacilo, hasta las siete de la mañana me amanezco. A las siete de la mañana me vacilo, hasta las siete de la mañana me amanezco. Música 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 Viajando rumbo pa' Manta, una algarabia se armó. Y en medio del griterío, este coro se escuchó. Y en medio del griterío, este coro se escuchó. Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza. Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza. Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza. Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza. Música Baila mi gaita se goza. Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza La mesa de un bar, triste y solo con sus penas Previendo mucho ron, se halla un buen compañero Por una mujer vanidosa y traicionera Hoy de barra en bar, toma y llora sin consuelo Que siga la cumbia con más sabor, con los diamantes del Ecuador Pena, pena, pena amarga Pena, pena, pena amarga Rabia oprimió duro el vaso en que bebía De sangre y licor, un dolor que le estremece Tu tristeza me dio ver como se emborrachaba Hoy le tocó a él, mañana le toca a ella Pena, pena, pena amarga Pena, pena, pena amarga Pena, pena, pena amarga Pena, pena, pena amarga Adelar y soqueta 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 Siga, siga, siga bailando Adelar y soqueta 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 Siga, siga, siga bailando Que el piano mágico te está cantando Pa' que lo bailes, manaví Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse, que se case con un viejo Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo se va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho y como es el chacho apenas ciega Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Oye, chinita, ¿será que te casas conmigo? Sí, mi viejito lindo, pero si me llevas a bailar con Lidre y su piano mágico Aunque la gente comente, me digo a la señorita Si me casas con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica, si pica no multiplica Fue la frase que me digo, lastima a la señorita Porque el viejo se va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho y como es el chacho apenas ciega Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Si eres sordo, observa Si eres ciego, escucha Porque te hayas rías BJ te trae audio y video en vivo Rumbane Rumbane Música ¡Gracias! Todos vamos a bailar, la cumbia caliente Pasitos pa'lante, pasitos para atrás Todos vamos a bailar, la cumbia caliente Y dando la vuelta, mueve la cintura ¡Que siga la cumbia con más sabor! ¡Con los ciudadanos del Ecuador! ¡Que amantes! ¡Ven y Farias! ¡Elementario en el PIS! ¡Que siga la cumbia con más sabor! ¡Que siga la cumbia con más sabor! El Combo de Darwin Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que sí Con la guiala, con la guiala, con la guiala linda, con la guiala Con la guiala no seas tan coqueta, con la guiala me dime que sí Cuando va el baile se maquilla, y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad Llega el baile muy pintada, con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando, y suavecito Ahí viene la coloreteada No se le acerque por favor Ahí viene la coloreteada Bailando, y suavecito Ahí viene la coloreteada No se le acerque por favor Que siga la cumbia con más sabor, con los diamantes de Ecuador Cuando va el baile se maquilla, y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad Llega el baile muy pintada, con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando, y suavecito Ahí viene la coloreteada No se le acerque por favor Ahí viene la coloreteada Bailando, y suavecito Ahí viene la coloreteada No se le acerque por favor Ahí viene la coloreteada Bailando, y suavecito Ahí viene la coloreteada No se le acerque por favor Ahí viene la coloreteada Bailando, y suavecito Ahí viene la coloreteada No se le acerque por favor No se le acerque por favor Ahí viene la coloreteada No se le acerque por favor Ahí viene la coloreteada No se le acerque por favor